Según Mónica Monsalve, gerente de la empresa de servicios públicos de Santander Esan, el proyecto permitirá un permanente y óptimo suministro del vital líquido en el municipio. Se trata de la optimización de esta planta de tratamiento de agua potable que tiene un caudal aproximado de 3 litros por segundo y que permite beneficiar a la totalidad del casco urbano de esta comunidad. Estamos con este proyecto mejorando la calidad y la continuidad de la prestación de este servicio público. Igualmente estamos ampliando cobertura con la construcción de un sistema de bombeo que permite entregar caudales a un sector que tenía serios problemas de abastecimiento y corresponde al sector pueblito del municipio de Tona. Las autoridades y los residentes de Tona agradecieron la ejecución de las obras para garantizar el servicio de agua potable en la pintoresca localidad. 100% garantizable para el consumo humano. Anteriormente el agua era turbia, de una coloración muy oscura y ahora sí ya tenemos un poquito ya de puridez del agua. Muchas gracias porque nos han arreglado tanto el alcantarillado, el tratamiento del tanque de arriba del agua también que estamos consumiendo y por esta obra que era muy necesaria en el barrio Los Sauces. Son millonarios los recursos que se han invertido en Santander en obras de agua y saneamiento básico.